Roberto Mosquera Los dirigidos por Roberto Mosquera ya están en el País Vasco Del aeropuerto de Loyu se dirigieron directo a su concentración a esperar el partido La bicolor entrenó en las instalaciones del Athletic de Bilbao Y el técnico tiene la fórmula exacta para salir ganador de su debut como entrenador de la selección No pensar en partidos amistosos, nosotros creo que toda la responsabilidad tiene que ser la misma Jugar por los puntos o no Tenemos que cambiar el chip, la forma de pensar En Bilbao se han unido Alberto Rodríguez, Paolo Hurtado y Cristian Benavente Los rivales no contarán con sus estrellas anunciadas Xavi Alonso y Javi Martínez no están concentrados Pero la selección Euskadi presentará un equipo integrado por jugadores de primera división El encuentro se jugará el sábado a las 2 y 45 de la tarde en el San Mamés de Bilbao